Iniciamos con el video. Esto es. Top 5. Tony Ruiz. Top 5. Tony Ruiz. La casa poseída de Coacalco, Estado de México. La casa ubicada en la calle de Ixtememeníxtle en Coacalco, Estado de México, tiene una peculiaridad. Las personas habitantes de esta zona aseguran que esta casa está embrujada. En una investigación que realizó un servidor, pude platicar con dos vecinos de la colonia, los cuales me relataron lo siguiente. Estas personas me cuentan que hace muchos años una persona compró dicho terreno en esta calle y comenzó a planear su construcción. Me relatan estas personas que nunca se supo el nombre de este dueño, pero según rumores este hombre tenía problemas muy serios con toda su familia. En pocas palabras, era un hombre extraño, solitario y muy tímido. Inclusive algunas personas llegaron a escucharlo hablar solo por la calle. Algunos rumores vecinales aseguran que este hombre lloraba todas las noches. Estas personas me comentan que una noche se le apareció un demonio a este hombre. Dicho demonio le ofreció un trato a esta persona. El trato fue que la construcción de la casa tenía que ser a voluntad de este demonio, a cambio de darle muchísimo dinero y felicidad. Este hombre sin dudarlo, aceptó y cerraron el trato. Al parecer fue todo lo que se supo de este hombre y de esta historia. O quizás los vecinos ya no quisieron platicarme más. Tal vez por algo, ¿no creen? Pero quiero comentarte que este inmueble es realmente impactante. Está lleno de diseños abstractos y con un toque de misterio. De hecho, esta propiedad ya le pertenece al gobierno del Estado de México. Medios de comunicación como televisión y radio han querido sacar permisos para documentar dicho suceso. Pero los permisos no han llegado. Trataré de mostrarte algunas capturas de dicha casa. Observa el material. ¡Gracias! 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 Actualmente las personas que pasan cerca de esta casa han dicho sentir una fuerte presencia acompañada de un aire muy helado. ¿Tú, te atreverías a entrar a esta casa o tan siquiera pasar por esta calle? Déjamelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!